¡Bailando! 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 ¡Cabando su mano! ¿Dónde está la familia de hoy? ¿Dónde está la familia de hoy? ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡A mí me gusta! ¡Sí me gusta! ¡A verlo con ganas! ¡Échale! 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 ¡Chimay los chimados! ¡Tagón pasan y acasados! ¡Chimay los chimados! ¡Tagón pasan y acasados! ¡Veis post-a qui de acá cu! ¡Faquí la nuestra! ¡Garía los chimados! ¡Nos brazos arriba! ¡Faquí la nuestra! ¡ titre! ¡¡Guau! ¡Te play the hermosa! ¡Sí me gusta! ¡Tan interpuesto! ¡Nos brazos arriba! ¡Te haría los chimanos! ¡ be rout sul! ¡Caou un bello! ¡Heis post-a aquí de acá cu! ¡Faquí la nuestra! ¡¿Elle? ¡Faquí la nuestra! ¡Puía la nuestra! ¡Me polidao! ¡Jala con ella! ¡Tan interpuesto! y no sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma dice! ¡Eso, eso, eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No nos estás sabiendo! ¿Dónde está la gente que va a salir? Un abrazo a salida, un abrazo a salida Ahí está la gente que va a nacer Me sabe que va a ir tan bien, que la hermosa Nada, nada, tomas ganas ¿Qué es eso? Cúchate, cúchate Dice Deja el nuevo asfaiques, vamos a la pasión ¿Qué? Deja el nuevo asfaiques, vamos a la pasión Sí, 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 sí ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! 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 Ahí están las imágenes a través de Christian Pucchio para todo el Perú y el mundo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por donde están la familia Férez? ¿Por donde están la familia Férez? Alí el abrazo Rey, 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 Rey Vengan acá cuando se coman Quinta, veintena ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? A ver, a ver, a ver Gracias, señora que no es una por cabana la palma bien fuerte señores a ver, a ver, está enganchado parece chiquita linda, que pasó como que van a estar en casa maestro, por favor, amado, gracias papá déjanos trabajar, le voy a agradecer bastante por favor, le voy a agradecer bastante de todo corazón chiquita linda, cuanta emoción, cuanta alegría llegar por primera vez a esta hermosa tierra y vainaya, madillacho adillacho, cabana azul causacho, cabana azul causacho, cabana azul y hasta allá después de tanto tiempo, chiquita, toda la vida salud, salud señores a ver, como lo están pasando toda la familia, los que están todavía afuera, pasen adentro por favor, adentro hay espacio al fondo hay sitio chiquita linda la casa pequeña, corazón grande por supuesto, muchísimas gracias a los mayor gromos segundo danza mayor 2019 amador león claro que sí, la señora rebeca 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 a ver, como por ejemplo fiesta en fugio la cámara que recorre todo el Perú hoy está recogiendo todo el desarrollo de toda la fiesta de cabana azul hoy por hoy en todo el mundo muy codiciado como tan solamente lo saben desarrollar ustedes con que respaldo así que vamos a saludar a través de fiesta en fugio a todo el Perú y al mundo desde cabana azul muchachos, a ver yo quiero que todos ustedes bien fuerte griten 3-1 por cabana azul jijín 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 bueno, uno de los de las cámaras que siempre está recogiendo recogiendo todos los costumbres así es fiesta en fugio felicidad al maestro así nomás estamos ahí muchos que no hacen el trabajo porque es un poco sacrificado la verdad si seguimos señores seguimos bailando nuestras canciones de tierra adentro el baño por bueno no debe morir señores eso sí nuestro idioma quechua debemos hablar debemos bailar nuestro guayna nuestro costumbres no seamos complejados primero lo nuestro primero lo nuestro ¿el resto? después si es que hay tiempo si no es chiquita muy bien ahora sí muchachos todos arriba vamos a seguir bailando vamos a seguir gozando tremendo músicos el día de hoy listos zorrito de Andamérica el internacional zorrito caramba no seamos